Ni las mareantes cifras, con unos ingresos previstos de 450 millones de euros para la presente campaña, sirvieron para aplacar el hambre de títulos de los socios del Real Madrid en una asamblea en la que el presidente Florentino Pérez prometió luchar sin descanso por lograr la décima Copa de Europa. Así pues, no hemos regateado esfuerzos para situar al Real Madrid en su verdadera dimensión y en la mejor de las situaciones, para alcanzar el gran reto, el auténtico desafío que supone lograr por décima vez la Liga de Campeones. Y no descansaremos hasta conseguirlo. Un objetivo para el que Florentino Pérez confía plenamente en el técnico portugués José Mourinho, al que no dudó en calificar como el mejor entrenador del mundo. En definitiva, la propuesta deportiva es una propuesta cada vez más espectacular y estable, ahora en manos del que consideramos mejor entrenador del mundo, José Mourinho. Depositamos nuestra confianza en un técnico, al que le gustan como a nosotros los desafíos y que conoce de sobra las exigencias y los sueños del Real Madrid. Una plantilla en la que ya no estarán dos símbolos del madridismo en los últimos años, Raúl González Blanco y José María Gutiérrez Guti. A los dos hay que decirles gracias y recordarles que la puerta grande por la que salieron seguirá abierta para que en el futuro vuelvan a formar parte de nuestra familia. Salidas que el Real Madrid espera no acusar en una campaña en la que por encima de cifras los socios del Real Madrid esperan cerrar con títulos. Salidas que el Real Madrid esperan aные случаicos del Real Madrid esperancer con títulos. Koh refan ł shares en trás para poder ser abierta para poder leer a la backside deographia de tuine, Salidas que el Real Madrid no ran outrora con títulos de Real Madrid en las�도 deしました.